Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Salvador. Porque el Señor tiene el poder, el poder de hacer lo que prometió. porque el Señor tiene el poder, el poder de hacer lo que él prometió. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria saludo. Y con sus promesas, mi alma me suena, y yo tengo gozo en todo mi ser. Y con sus promesas, mi alma me suena, y yo tengo gozo en todo mi ser. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Salvador. Porque en la esperanza de poderlo ver, vivo yo mi vida esperando en Él. Porque en la esperanza de poderlo ver, vivo yo mi vida esperando en Él. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Salvador. Porque la esperanza de lo que se ve, no es la esperanza de todos aquellos que tienen la fe. Porque la esperanza de lo que se ve, no es la esperanza de todos aquellos que tienen la fe. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Salvador. Gloria, 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 gloria Gracias por ver el video.